¿Qué tal están? Estrenamos mes de julio y la hacemos con una invitada especial que llega por primera vez a este programa, que ella es nueva en Gandía, solo lleva dos meses trabajando aquí. Ella es Alicia Pliego, jefa del Distrito Marítimo de Gandía. ¿Qué tal estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Bienvenida a este programa y bienvenida a Gandía, aunque sé que no eres nueva en la ciudad, pero sí en cuestiones de trabajo. Sí, yo llevo toda la vida viniendo aquí. No soy de aquí, pero lo conozco bastante bien. Desde pequeñita he estado viniendo aquí, lo que siempre dicen que los madrileños veraneamos aquí, justo es mi caso. Así que lo conozco muy bien, no vengo de cero. Pero en temas de trabajo sí, y la verdad es que me alegro mucho, porque es eso, no empiezo de cero. Y eso está muy bien. Bien, ya conoce la ciudad. Ahora me centraré en todas las responsabilidades que tiene como responsable del Distrito Marítimo de Gandía, que depende del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, es competencia del Ministerio, y también de Capitanía Marítima, que es un poco el escalón superior al Distrito Marítimo, para que la gente nos entienda de qué estamos hablando. Pero me centro en una cuestión que nos llama la atención, y es que una mujer, afortunadamente, ocupe este cargo, que es casi una novedad, pero también que sea una mujer tan joven. ¿Cómo llega Alicia Pliego hasta este sitio? Pues bueno, sí, la verdad es que está sorprendiendo mucho, cosa que a mí también me sorprende, que sorprenda tanto. Pero al final es un puesto público, yo he accedido por concurso, he hecho una oposición, y una vez aprobada la oposición te dan una plaza, y después ya puedes optar a otras plazas. En este caso a mí me interesaba venirme hacia acá, me gustaba la zona, es lo que yo quería, concursé a la plaza y me la dieron. Sí, soy joven, además es un sector, el sector marítimo, que parece ser que viene mucho de ser siempre hombres, entonces llama mucho la atención, y es lo que tú dices, soy bastante joven y todavía estoy aprendiendo un poco. Pero bueno, tengo muchas ganas, y eso, y me alegro de que también que se vea a las mujeres, que también podemos optar a estos cargos, que en un principio no parece que están hechos para chicas. Sí, por eso no, está bien que rompamos el techo de cristal como le conocemos. Justo. Me centro en sus funciones, son mucha seguridad, coordinación, todo lo que tiene que ver con el tráfico marítimo, pero ¿en qué consiste en concreto un resumen pequeño de todo lo que abarca? Un resumen muy básico, nuestro trabajo se centra principalmente en salvaguardar la vida humana en el mar, en mantener la seguridad en la navegación y proteger el medioambiente marítimo. Esas son las tres funciones principales que nosotros queremos conseguir. Para conseguirlo hacemos una serie de actividades, todas con el objetivo común de eso, seguridad en la mar, tanto en la navegación como de la vida humana, y protección del medioambiente marítimo. En esa seguridad del mar entiendo que toda la ordenación del tráfico marítimo es responsabilidad suya. Eso es. ¿Cómo se lleva eso en Gandía, que parece que es un puerto pequeño, pero no lo es, entiendo, en cuanto a tráfico, ya no solo por las barcas de pesca, sino por el tráfico de mercancías, y de momento no tenemos tráfico de personas con ese ferry, que luego hablaremos de esa cuestión. ¿Cómo se reordena y se compagina todo eso? Pues al final en Gandía, yo al llegar, claro, yo no sabía mucho cómo estaba, pero al llegar me estoy dando cuenta que sobre todo hay pesca. Hay muchísimo pesquero por esta zona y está bastante bien organizado, pero bueno, tenemos que hacer cosas. Entonces, pues eso, se centra mucho en pesca. Hay bastante mercante también, cosa que también me ha sorprendido, sobre todo de papel. Llega mucha mercancía de papel y bueno, principalmente es eso. También es una pena lo que tú decías, íbamos a tener el ferry con las Islas Baleares. Al final no ha podido ser por el tema de los combustibles. Se les hacía demasiado caro y han decidido no hacerlo, pero eso yo creo que llegará a hacerse. Y nosotros, pues eso, damos los despachos, controlamos la tripulación, controlamos que todos esos barcos cumplan las medidas necesarias de seguridad para que todo vaya bien en el mar. Para decirlo de forma simple y fácil es comprobar que todas las medidas de seguridad se llevan a cabo. Ya que ha comentado eso del ferry que, bueno, sabe que teníamos en este impasse, no tenemos en un intento que ha habido de recuperación, estoy segura que vendrá y volveremos a tener esa conexión. Entiendo que eso cambiaría también mucho el trabajo porque controlar ya no solo el tráfico de los ferries que pueden haber diarios, esos ferries llegan con mercancías, llegan con muchísimos pasajeros, sobre todo en verano. Y eso es un trabajo añadido. Sí, y son ROPAX, es decir, que son barcos que traen tanto personas como coches, por lo general. Y eso también tiene una complicación extra, ese tipo de embarcaciones tiene que tener una seguridad muy concreta y muy específica, que hay que tener mucho cuidado y mucho ojo, hay que hacerles muchas inspecciones. Eso, se va al barco y se inspecciona que todo esté en las condiciones óptimas. Y sí, es un trabajo extra, pero que viene muy bien al puerto, a la ciudad, a la zona y que ojalá venga. Es bastante trabajo para nosotros, pero vamos, yo agradecida de que eso llegue, que tengamos muchísimo trabajo y además durante mucho tiempo, ojalá. Sí, esperemos que así sea. También esas funciones cambiarán mucho dependiendo de la temporada, aunque usted ha llegado en el mes de mayo, es pronto aún para valorar eso. Pero con la experiencia que tiene, entiendo que las circunstancias del trabajo cambiarán mucho, depende si estamos en invierno o en verano. Sí, sí, sí. En verano, bueno, yo he llegado hace poco y la parte de invierno aquí no la he vivido, pero sí que lo he vivido en otra capitanía marítima, que yo anteriormente estaba en Cartagena, y cambia muchísimo en verano, sobre todo aquí en el caso de Gandía, que es una ciudad muy turística durante el verano. Durante el verano tenemos que dar un montón de autorizaciones a temas de playas, balizamiento de playas, empresas que se dedican al alquiler de motos de agua, embarcaciones, los patitos estos que van por el mar, las embarcaciones estas de pedales, todo eso es principalmente en verano. En verano hay más carga de trabajo en el tema playas y autorizaciones que durante el invierno, y en verano tenemos que estar muchísimo más atentos, porque hay muchísima más gente, muchísimas más embarcaciones. Colaboramos en consonancia tanto con la autoridad portuaria como con la Cruz Roja, o la empresa dedicada al salvamento, a la seguridad de las playas, sobre todo en este caso es la Cruz Roja, y eso, estamos muy en contacto con ellos, constantemente hablando, ellos tienen una duda, nosotros tenemos una duda, nos ponemos en contacto unos con otros, está ocurriendo algo en concreto, hablamos entre todos a ver cómo se soluciona, eso, en verano es una locura, pero una locura, ya te digo, aquí en Gandía porque se llena. Pero bueno, lo mismo que con lo del ferry, encantados de que haya mucho trabajo, de que haya mucha gente y de que haya mucha actividad. Sí, porque al final todo genera economía, el sector turístico al final es el que revive, sobre todo en estos tiempos que vamos a afrontar un verano con muchas ganas, después de los últimos que hemos pasado por la pandemia. Me centro en lo que ha comentado de que hay responsabilidad también de las empresas que gestionan los patinetes, motos de agua, en este caso, no sé quién es el responsable, si se infringe alguna norma o hay que abrir algún expediente sancionador, el responsable es la empresa o es directamente el usuario que hace, lo digo por aquí, a lo mejor no sé si los usuarios de motos de agua o de los patinetes no cumplen las normas, no sé si por desconocimiento o porque se la asaltan simplemente. Vale, no, el responsable es el que te lo alquila porque él está comprobando que tú coge tus datos cuando tú lo alquilas y él es el responsable de que tú cumplas las normas porque tú no tienes por qué sabértelas, es él el que tiene la autorización y sabe que tienes que salir a más de 200 metros de la playa, por ejemplo, con el patinete porque no puedes estar en la zona de baño y con las motos de agua igual tienes que ir con tu monitor que tiene que cumplir las normas que, por ejemplo, las motos de agua puedes salir con el monitor hasta cuatro motos, pues si salen cinco es culpa de él, tú no sabes si puedes salir cinco, cuatro, tres, son ellos, son los responsables y el expediente sancionador se le abriría a ellos. En un principio es la Guardia Civil, si les pilla haciendo algo que están incumpliendo, nos pasa a nosotros el expediente sancionador, se abre un expediente sancionador, en este caso lo hacemos desde la Capitanía de Gandía y pues se llevan a cabo las medidas necesarias en función de cuál haya sido el incumplimiento, pues será una sanción monetaria o, sí, normalmente monetaria, de una cantidad u otra, pues eso, en función de la infracción. En este caso entiendo que esos mayores problemas llegan de estas cuestiones de este tipo y no tanto de embarcaciones, pues a lo mejor de pesca que todo el mundo sigue ya más a rajatabla toda la normativa la sabe y como tanto embarcaciones, esos presentan menos problemas en esa cuestión. Sí, efectivamente, las sanciones que nos llegan sobre todo ahora en verano pues son de embarcaciones que se meten a menos de 200 metros de la playa, que eso está prohibido y hay mucha gente pues que o no lo sabe que debería saberlo porque si tú tienes una embarcación tienes que saberlo, pero pues yo que sé, a lo mejor te metes por saludar a tu amigo que está en la playa y incumples. Normalmente no, no somos unos estrictos de decir, venga, te has metido, sanción no, se te avisa, oye, mira, estás incumpliendo, salte un poco más. Claro, hay gente que dice, ay, perdón, venga, me voy, hay gente que no, pues sanción. Pero es una vigilancia constante de todo lo que se mueve mar adentro. No es una locura de estamos ahí, pero sí porque hay que cumplir las normas y al final es lo que te he dicho al principio, es salvaguardar la vida humana en el mar, sobre todo, y la seguridad en la navegación. Entonces, si tú te estás metiendo en una zona que no puedes, puedes hacer daño a una persona que está ahí nadando, por ejemplo, o incluso zonas protegidas de que hay un tipo de alga protegida, lo que te decía, protección del medio ambiente, claro, como la posidonia, por ejemplo. Entonces, si no se puede, no se puede y eso hay que controlarlo. Y esa es nuestra función, que todo eso esté controlado constantemente. Comentaba también que esa coordinación con Cruz Roja, en este caso en Gandía, es Cruz Roja quien se encarga de la seguridad de las playas, también en muchas playas del sur de la Safor, ahí tiene un contacto directo con Gematerrades, que es la responsable, que coordinan allí. Básicamente entiendo que las mismas cuestiones, todo por la seguridad de las personas. Básicamente es eso, es lo que te he dicho. Yo con Gemma tengo un trato muy directo, nos hablamos constantemente con cualquier cosa que pase. Ella ve eso, algo que se está incumpliendo, me llama, oye Alicia, ¿qué hago? ¿Cómo se hace? Incluso yo, como soy muy nueva, le pregunto muchas cosas a ella, que ella sabe muchísimo más que yo. Y eso, estamos en constante comunicación para que todo esté bien, sobre todo eso en el tema ahora durante el verano, que todo se cumpla. Y ocurran los menos percances posibles. Porque yo he alucinado, que es que no se sabe de verdad, pero hay cada cosa, todos los días pasan cosas. De verdad, o sea, es increíble. Hay muchas cosas, hay que tener mucho cuidado, que todo salga bien. Y Tema es una mujer alucinante, pero increíble. Lleva todo al dedo, o sea, increíble cómo controla todo. Yo le estoy muy agradecida porque me está ayudando un montón. Y eso, entre las dos, y entre un poco todas las autoridades aquí implicadas, lo llevamos como podemos. Dos mujeres al frente de toda esa cuestión. Entre esas anécdotas y esas muchas cosas que dice que pasan, ¿alguna a destacar con las que se ha encontrado ya aquí en Gandía? Pues mira, lo que te he dicho de dos embarcaciones, la semana pasada o la anterior vino Gemma diciéndome que se habían metido en la zona de baño. Se les avisó, pero se pusieron un poco chulos, por así decirlo. Ella tiene un catalejo que mide la distancia desde la playa hasta donde está la embarcación. Y la embarcación estaba a 140 metros aproximadamente. Y tienen que estar a 200, como mínimo. Se le avisó, el hombre no hizo ni caso. Entonces me vino a mí y me dijo, oye, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo vamos a actuar? Porque si sigue repitiéndolo... Claro, hacer caso omiso, pues al final tiene también... Luego también tenemos un caso con unas motos de agua que quieren poner su... No me sale ahora la palabra, su varadero, su estación de donde salen las motos de agua en la Marina de San Nicolás. Entonces para salir al mar tienen que atravesar toda la zona portuaria. Y la autoridad portuaria es la que manda en la zona del puerto. Y la autoridad portuaria dice que por ahí no, porque se incumplen las normas de seguridad. Hay una serie de normas que como distancias, esto que te digo de 200 metros, pues distancias que hay que cumplir y no se cumplen porque entra un mercante ahí y va a salir una moto y ya está liado. También hay embarcaciones de remo que salen ahí a navegar. Entonces lo de las motos de agua ahí no se puede. Entonces estamos teniendo ahí ahora mismo un poco... Un conflicto. Sí, un conflicto. Y eso también, lo mismo que con Gema, pues con la autoridad portuaria, con Juanma, que es el encargado de la autoridad portuaria, que en Gandía se habla y entre todos intentamos llegar a un acuerdo y que al final que todos hagamos beneficiados dentro de que se cumpla la seguridad. Que es lo más primordial al final. Por supuesto, es nuestro trabajo. Es que es... para eso estamos. Entonces yo sé que mucha gente nos odia, entre comillas, porque es como esta persona de las motos de agua. Bueno, pero es como la policía o la guardia civil, que aunque están para ayudar, en muchos casos la gente solo ve desde la otra perspectiva. Eso es. Yo sé que cuesta mucho entenderlo, pero es que si nosotros no estamos ahí haciendo ese trabajo, puede que el día de mañana todo el mundo pensamos nunca va a pasar, nunca va a pasar. Ya, pero es que pasa. Entonces, si podemos evitarlo desde antes para que no llegue a pasar, pues mucho mejor. Entonces, pues es eso. Esa es nuestra misión. La función básica es seguridad en palabras mayúsculas. Eso. Si tenemos que elegir una palabra es seguridad. Hablaba también, al margen de toda esa seguridad que estamos comentando, de la contaminación, que son responsables un poco del cuidado del medio ambiente. Sí. ¿En qué cuestiones nos encontramos en esta zona? Pues mira, en esta zona, en tema, por ejemplo, de la protección del medio ambiente, tenemos ahora el caso de que había una zona como de varadero por si ocurre alguna emergencia en playas. Llega algún barco con alguna emergencia y tiene que varar en alguna playa y tenemos una zona limitada para ello. Y justo en la zona que tenemos establecida para ello acaba de determinar que hay una especie de alga, ahora mismo no me acuerdo del nombre en concreto, porque es un nombre de estos técnicos, de un alga que ahora mismo está protegida. Entonces, tenemos que cambiar esa zona. Entonces, ahora mismo estamos en reuniones con la autoridad portuaria, los encargados también de todo esto, la parte de costas, y estamos intentando ahora mover un poquito esa zona para que salga de la parte protegida. Entonces, pues también nos encargamos de eso, siempre teniendo en cuenta que el medio ambiente, al final, es lo que hablo con mucha gente. Nosotros estamos en un medio, que es el mar, que es un medio donde hay seres vivos, que es su hábitat. Entonces, nosotros nos estamos metiendo en el hábitat de otros seres vivos. No podemos fastidiarles, no podemos entorpecerles su vida, y eso sí, su vida. Entonces, tenemos que hacer todo lo que sea necesario para entorpecer lo mínimo posible y proteger eso al medio ambiente. ¿Tenemos que cambiar ahora? Pues se cambia. Si hay que hacer otro tipo de cosas, este es el caso concreto que me he encontrado yo ahora al llegar, y eso es lo que estamos haciendo ahora, pero pueden surgir otras cosas. También hay muchas contaminaciones. En este caso, aquí en Gandía, yo no me he encontrado nada, pero hay contaminaciones que... Ah, bueno, no, miento. Sí que me he encontrado. Sí que hay alguna. Sí, que me vino el otro día la Guardia Civil que había un barco que había hecho la carga de combustible en una zona que no está permitida, porque solo se puede cargar combustible en el puerto. Y este hombre había hecho, no sé si carga de combustible, unos cambios de aceite del motor en una zona que no está permitida, y hay un derrame. Pues eso también hay que controlarlo mucho, porque el derrame estamos contaminando el medio ambiente. Claro, y todo eso también lo controlamos. Entonces es eso. Al final es una... Muchas competencias, todas en el mismo hábitat, pero veo mucha coordinación entre todas las partes implicadas y mucha vigilancia. Sin esa coordinación sería imposible, porque al final son tantas cosas que además dependen de diferentes organismos que tenemos que ayudarnos. La Guardia Civil también nos ayuda muchísimo, porque al final tú dices, una mujer joven, yo llego y le digo a alguien que está incumpliendo, oye, mira, que es que esto no se puede hacer, y se rían de mí. No es que se rían de mí, pero dicen, vale, 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 y siguen. Pero viene la Guardia Civil ya vestidos de verde, con la libreta y el boli, y es diferente. Y ya imponen, imponen de otra forma. Es diferente. Entonces, esa coordinación entre nosotros nos ayuda muchísimo, y con la Guardia Civil tengo un trato muy bueno, y siempre que les llamo me ayudan. Ahora hemos hecho unas campañas de, la semana pasada, unas campañas de inspecciones a pesqueros, que hacemos de forma de oficio, es decir, ellos no se lo esperan, es como sorpresa, y viene la Guardia Civil con nosotros a ayudarnos, yo les llamo, oye, venid, nos ayudáis. Lo hacemos también con la inspección de trabajo y con sanidad. Y vamos todos juntos, hacemos esa inspección. Es una coordinación constante con un montón de organismos, y eso está muy bien, porque al final es eso, nos ayudamos mucho entre unos y otros, lo que no me toca a mí le toca a ellos, y así. Y entre todos van. Sí. Hablaba yo de que ha llegado nuevo al puesto, hace dos meses, jefa del Distrito Marítimo de Gandía, recordamos, sobre todo me centro en una cuestión, era un puesto que hacía dos años que estaba vacante, desde entonces no es que se ha dejado esa responsabilidad al margen, sino que dependía del puerto de Valencia. Está usted ubicada en el puerto de Gandía, pero de usted depende, para que los espectadores hagan la idea de lo que abarca, desde el Perelló hasta el Moliney, hasta el linde de las provincias de Valencia y Alicante. Eso es. Un tramo impresionante para controlar desde el puerto de Gandía. ¿Cómo se hace todo? Porque en Gandía lo tiene más cerca, pero todo lo que sale de la comarca de la Safor, entendámonos cómo... Sí, pues al final es lo que te digo, coordinación entre diferentes organismos. Si a mí me avisan, ¿está pasando esto aquí? Yo voy, el otro día, por ejemplo, fui a Daimud, fui a Belreguard, también estuvo en el camping de Seraco, también pasó unas cosas. Bueno, al final te dan el aviso, yo me muevo sin problema con el coche. Al final es eso, coordinación entre diferentes organismos y autoridades, que nos vamos avisando de qué es lo que está ocurriendo en el momento y movimiento por toda la zona, por toda la costa. Si tengo que echar mano de compañeros de Gandía, o sea, de Valencia, también están, por supuesto, lo que tú decías, lleva dos años el puesto vacío y vacante, perdón, y se han estado encargando ellos, con lo cual tampoco es... Es trabajo tener que desplazarse, porque al final ellos desde Valencia intentaban, hacían ese trabajo también para que todo, para que esa seguridad estuviera. Lo que pasa es que ahora, estando yo aquí, está todo mucho más controlado, porque no es lo mismo una persona que está constantemente en Valencia a yo que estoy aquí y que viene la gente aquí al despacho, me avisa, hablamos... Vivirlo in situ para poder tener un control mejor de la situación, para saber en ese momento el estado de la Mari y las circunstancias en cuestión de cualquier problema que pueda haber. Y que hay una persona, en este caso yo, que está constantemente dedicada a ello, que antes era, pues cuando ocurre algo en concreto, venga, se viene. Pero ahora estoy constante de dedicación, ahora con la cofradía de pescadores, por ejemplo, es también como una comunicación constante, estamos pegados, edificio, estamos muy cerca, con la autoridad portuaria lo mismo, que si antes pasaba algo tenías que llamar a Valencia, a ver Valencia, quién mandaba o si se resolvía todo por teléfono. Ahora viene Juanma a mi despacho que estamos a un minuto, hablamos, todo se soluciona de forma mucho más fácil y es todo mucho más eficaz. Se coordina más, un cara a cara. Eso es. Hablaba de esa cofradía de pescadores, he comentado al principio que le ha llamado la atención la muchísima actividad pesquera que hay aquí y eso que ahora corren tiempos bajos para la pesca. Esa relación con la cofradía, ¿cómo es? ¿Cómo la han recibido? Pues la verdad es que muy, muy bien. Yo al principio llegaba con miedo en general porque no conocía nada ni nadie y digo, madre mía, me van a tener aquí ahora que presentar a un montón de gente y con la cofradía fue de los primeros a los que conocí y genial, genial. Un trato muy bueno con ellos. Cuando ellos necesitan algo me llaman sin problema, yo igual con ellos. Genial, muy bien. Y aparte que de momento yo el tiempo que llevo está todo bastante ordenado y las cosas se cumplen. Si hay algo que no se cumple, en un momento llamada o una reunión y se intenta solucionar todo de la mejor forma posible. Yo estoy contenta, la verdad. No sé si sabe que aquí en Gandía, por lo que hablábamos antes de las mujeres liderando esos puestos y rompiendo el techo de cristal, hay una asociación de mujeres pescadoras que es Adomar, no sé, ¿las conoce ya? Pues sí, porque vino a hablar conmigo por un tema personal así de un barco en concreto. No me acuerdo ahora si era el Nova Emi o el No Usa de Mar. Es una mujer, es que no me acuerdo de su nombre, me gustaría decirlo porque es majísima pero no me acuerdo. Y vino y a hablar unas cosas suyas personales, personales no, del pesquero en concreto y me lo contó que iban a hacer una reunión o una convención en Palma de Mallorca hace un mes o así, que eso de las mujeres del mar y me encantó. Dije, jolín, es que guay y eso significa que hay mujeres que son pocas pero que hay y que encima se hacen notar. Así que... Aquí en Gandía tienen mucha visibilidad, han tenido premios a nivel autonómico, a nivel nacional. Bueno, el premio Grupo Radio Gandía este último año también por esa defensa de la igualdad. Me alegro un montón. Y me alegro también que llegue, entiendo que ellas se alegranan de que llegue a ese puesto una mujer porque es también esa manera de que hablábamos del techo de cristal. Claro, sí, 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 yo encantada y eso, me alegro muchísimo porque al final y como que te sientes un poco más arropada en un mundo que solía ser de hombres. Así que genial. Hablando de la cofría de pescadores, llega también un momento especial la próxima semana, la Virgen del Carmen y la Mare de Blanqueta que aquí le tiene mucha devoción en el grado también y un momento que usted va a vivir por primera vez pero también creo que va a ser un momento diferente para el sector de la pesca porque creo que usted es responsable incluso de que ellos puedan subir a la Virgen al barco, a la embarcación y puedan salir de la bocana del puerto. ¿Usted es la responsable de que ellos tengan permiso para poder hacer algo que nos parece tan simple como esa cuestión? Sí, a ver, simple, es simple pero no lo es. ¿Por qué? Porque se está embarcando en los pesqueros unos pesos extra como son las vírgenes, se embarca ese día más gente de la que normalmente va en esos pesqueros, hay que tener mucho cuidado y mucho control y además la gente aquí es muy devota y todo el mundo quiere ir con la Virgen entonces hay que tener mucho cuidado y lo que decía de la bocana normalmente la procesión se hace dentro de lo que es las limitaciones del puerto pero siempre como que quieren salir más allá de la bocana y nunca se les ha permitido. este año hemos llegado al acuerdo de que vamos a quedarnos en el puerto pero si las circunstancias meteorológicas nos lo permiten porque hace muy buena mar no hace viento todo está genial vamos a permitirles salir un poquito más siempre lo que digo que ese día se cumpla el 100% de las condiciones meteorológicas que yo diga esto está perfectísimo es una piscina y está maravilloso en cuanto yo vea que no se puede lo siento y con dolor de mi corazón diré que no ojalá por favor se pueda pero lo que decíamos la seguridad es lo primero y sobre todo en un día tan especial y que hay unos pesos extra unas condiciones diferentes hay que tener mucho cuidado pero bueno que aunque no podamos salir yo creo que va a ser genial la devoción de todos de toda la gente va a estar ahí vamos a estar apoyando ahí todo lo que podamos y yo creo que va a salir genial yo tengo muchísimas ganas la verdad seguro que va a ser un día muy especial que esperan todo el año el de la Virgen de Carmen y el de la Mare de Blanqueta acabo con una cuestión hemos comentado ya durante la entrevista que lleva poco tiempo aquí en Gandía pero ya la han recibido en su despacho el alcalde José Manuel Prieto todas las instituciones la hemos visto ya en actos de la ciudad que hay muchos ¿cómo la han recibido? ¿se siente? porque ha pasado de ser veraneante a ser una trabajadora más aquí en la ciudad sí pues la verdad que me he sentido súper arropada no tengo ninguna queja yo venía con miedo sobre todo por el valenciano que yo ahora mismo no hablo lo entiendo porque al final de tanto tiempo aquí y que tampoco es tan diferente se entiende hablarlo o no y tenía mucho miedo por eso pero al final todo el mundo se pone mucho en mi lugar me ayudan un montón y no tengo ninguna queja y con el alcalde pues lo mismo es que es una persona encantadora yo tanto en los eventos en los que coincido con él como aquella reunión de la que hablas encantador ninguna queja todo genial pues esperemos que todo continúe genial simplemente Alicia Pliego jefa del distrito marítimo de Gandía darle la enhorabuena a Gandía a la ciudad que continúe mucho tiempo en este cargo y tiempo tendremos de hablar de cómo va todo ese trabajo en el puerto y sobre todo también de comprobar nos veremos en todos los actos que organizan que ya verá que son muchos aquí en Gandía y estará invitada a todos ellos mucha suerte en esta nueva etapa muchas gracias gracias por todo por la acogida y por todo tanto a ti como a todo Gandía que ha sido genial muchas gracias y que pase un buen verano gracias igualmente y a todos ustedes les espero el próximo lunes con más invitados Gracias por ver el video.